Marca Deportiva Radio, ProHockey Show, Alem 3948, local exclusivo Black, en Mar del Plata. Bueno, venimos de un fin de semana donde se definió todo, ¿no? Los campeones terminaron de consagrarse, se dieron a conocer, y en el caso del torneo femenino, Mar del Plata Club volvió a repetir el título, ganándole en la final a Hidra por 3 a 0, y tenemos del otro lado de la línea a su entrenador, a Carlos Muñoz. Carlos, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Rodri, ¿cómo estás? Un abrazo para todos. Bueno, vos un poco más tranquilo ya, ¿no fue una final fácil, más allá de lo abultado del marcador al final, no? No, no, las finales nunca son fáciles, tienen mucha tensión, y bueno, nada, uno tiene que, aparte venimos con un año muy largo, así que no fue bastante difícil, aparte siempre Hidra es un equipo que complica, así que hubo que trabajar mucho. Bien, bueno, ¿cómo se cierra el año más allá del título, no? Porque fueron encontrándose con el equipo y con la mejor versión a medida que fue avanzando el torneo, y algo que también está bueno de un torneo tan largo que de mitad de año hacia adelante, creo que se vio lo mejor de Mar del Plata, y es justo la parte más importante del año, ¿no? Sí, la verdad que empezamos a principio de año con una planificación que sabíamos que tenía los picos muy altos, para nosotros la liga era muy importante, así que ahí teníamos que apuntar a llegar con un gran rendimiento, y después también para lo que eran los play-offs, ¿no? Voy a decir más que nada al top 8 sobre qué teníamos que clasificar y llegar muy bien para si nos metíamos dentro de los cuatro primeros, así que quizás apuntamos más al entrenamiento de volumen al principio, que nos tenía un poco más lentos, pero bueno, sabíamos que teníamos que estar bien para esos dos picos. Claro, bueno, y encontraste el pico que buscabas, sentís que el equipo rindió como para no solo justificar el torneo, que creo que lo terminas justificando bien, sino para lo que vos buscabas del muy buen plantel que tenés. Sí, la verdad que sí, fuimos a la liga, cuando fuimos a la liga estábamos muy bien, más allá de que fuimos con jugadoras, algunas jugadoras con una lesión muy grande, como era el caso de Tina Fernández Fantini, que fue justo hace 15, 10 días antes del torneo, así que llegó más o menos, tuvimos un pequeño desgarro y bueno, la ausencia de Vico, pero el equipo ahí cumplió, salimos terceros, tuvimos chances de poder haber clasificado, que era nuestro gran objetivo. Bueno, y después acá con el rodar de los partidos, ahí vinimos muy bien, vinimos con mucho ritmo de juego, así que después sí, era cuestión de mantenerlo, pero viste, la liga nos había suspendido, justo se habían jugado dos fechas, así que tuvimos muchos partidos seguidos, cosa que nos complicaba también para entrenar, porque jugábamos un viernes, un martes, entonces era un poco complejo, pero por suerte sí, creo que llegamos muy bien al final del torneo. Bueno, ¿y cómo haces para, digamos, no sé si lo necesitan por ahí, ni lo necesitan, pero cómo haces para renovar esas ilusiones después de ganar tres campeonatos seguidos, como sucede ahora, de ir por más, que el plantel no relaje, como no lo relajó el año pasado después de obtener también la victoria contra Hydra en la final? Mira, nos vamos poniendo objetivos, qué sé yo, una vez que tuviste la suerte por ahí de salir campeón, a este club le costó mucho, durante mucho tiempo no se dieron los resultados, bueno, ahora nada, seguir apuntando a más, charlando con las chicas, ellas siempre quieren seguir, y viste cómo es este sistema, que si estás entre los primeros dos, clasificas a la liga, si estás en los tres, te vas al regional A o B o C, entonces eso también nosotros lo usamos de motivación como objetivo para el año, entonces, obviamente, cuanto más ganás, mejor equipo jugás, mejor te preparás y mejor es el rendimiento de las jugadoras, la competencia te hace cada vez mejor, y nosotros jugar con ese equipo nos encanta, nos encanta medirnos con equipos que están en ligas por encima de nuestro nivel. Claro, bueno, sí, es la única manera de ir creciendo y de ir modificando ciertos aspectos por ahí del juego, que jugando acá en Mar del Plata quizás no te das cuenta porque no lo necesitas tanto, ¿no? Y yo creo que cuando jugás con equipos que te hacen, es decir, que te obligan a estar por arriba de lo que estás habituado a hacer vos, porque tácticamente son más complejos, porque hacen más cosas, porque corren más rápido, porque tienen mayor intensidad, porque, y bueno, creo que esas cosas son las que te hacen mejorar mucho individualmente y como equipo. Que nosotros a principios años, a ver con el seleccionado, tuvimos que jugar contra el Chinetti, contra esas jugadoras, que obviamente te hacen entender que tenés que estar muy entrenado, tenés que estar muy preparado individual y colectivamente, ¿viste? Entonces, medio que te desnudan un poco lo que vos hacés, porque te obligan a jugar en vez de a 100, a 120, ¿viste? Y ahí es donde empezás a fallar y bueno, creo que eso hay que usarlo como motivación para tratar de estar un pasito adelante. ¿Cómo analizas el año deportivo del torneo de Mar del Plata, no? Porque hemos tenido un poco de todo, algunos equipos que no pudieron sostener niveles de otros años, un Sporting que llegó a ser último y terminó, fue último en una parte del principio del año y terminó siendo uno de los grandes protagonistas, tercero en el torneo. ¿Qué analizás de lo que fue este 2023 para el hockey femenino de Mar del Plata? Mirá, yo creo que, bueno, por ejemplo, lo que era Sporting venía con un cambio de entrenador y él necesitaba más que nada acostumbrarse a la liga local y conocer a su equipo, así que tiene calidad de jugadoras como para estar donde estaba, más allá de los resultados del principio. Habían hecho un buen regional, así que creo que ahí más o menos encontró algo y creo que le dio resultado. Después sabíamos que Hidra está en un muy buen momento, más allá de que tenía resultados, pero creo que son equipos que tienen grandes jugadoras. Después venían todos los que estuvieron muy apretados, porque encima la clasificación por el cuarto estuvo muy apretado, se podía meter Kutz, se podía meter Trinity, se podía meter un montón de equipos. Pero también lo que pasó fue que el torneo fue muy largo, me parece, para lo que estamos acostumbrados nosotros. Así que sabíamos que con el rodaje, los equipos y con el que hacía muchos partidos, podía ir cambiando, podía ir cambiando, pero realmente fue muy largo el torneo. Claro, bueno, un ejemplo de eso fue universitario, que tuvo un gran inicio y después le costó sostenerlo en el tiempo, ese rendimiento, a pesar de que también tiene técnicamente jugadoras muy buenas y muchas muy jóvenes, además como para desarrollar. Uni es un plantel joven, que tiene bastante calidad y que es el equipo que ha progresado mucho en los últimos años. Creo que están todos muy cerca ahora, los resultados fueron muy parejos en todos los partidos, así que te obligaba a estar, no podías fallar mucho. Pero sí, también el torneo va a ser tan largo, al tener jugadoras que juegan en quinta, en primera, nosotros por ejemplo antes de la final tuvimos que ir a jugar encima más los torneos de la cooperación, o los bonaerenses, nosotros vivimos en un regional donde jugaban seis partidos de chicas de quinta, lo mismo le pasó a Uni, es mucha carga de trabajo, entonces bueno, no sé si los rendimientos llegan al máximo. Bueno, ¿hiciste tu duelo del seleccionado, de la salida del seleccionado ya? Sí, la verdad que sí, nada, tengo mucho poder de autocrítica, continuo, analizo mucho lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, igual jugamos una zona donde el año pasado le ganamos a Litoral, y este año Litoral terminó entre los cuatro primeros, así que eso nos cambió al tener un equipo así tan importante que Litoral, que mejoró muchísimo, después tuvimos el Cruce, que jugamos con Santa Fe, y Santa Fe se había reforzado con sus jugadoras que juegan en Europa, con tres o cuatro jugadoras, y bueno, siempre los resultados estuvimos relativamente cerca, no tuvimos el mejor rendimiento, pero fuimos a jugarle de igual a igual a todos los equipos, y realmente bueno, el resultado no era lo que nosotros esperábamos, o lo que había sido el año anterior, pero bueno, sabemos que son cosas que pasan, y bueno, nos vinimos todos muy tristes. También es un nivel muy alto de competencia, no estar ahí y competir ya es un mérito en sí mismo, más allá del resultado final. Igual Buenos Aires llevó a Delfimerino, llevó, había sido distinto, pero bueno, nada, no son excusas, yo creo que hay que seguir entrenando, hay que tratar de elevar el nivel local, como para poder estar, como para poder mantener en la categoría A, que es muy difícil, porque los equipos son muy competitivos. Claramente, sí, claramente, y bueno, es un trabajo de hormiguita de todo el año, de no parar nunca. Además, es de muchos años, de buen nivel de entrenamiento, no es un año o dos, sino que, bueno, cuando se entrena a mucho nivel, durante mucho tiempo, y bueno, eso va a ser importante, que mejore también, mejoremos los equipos a nivel local, y bueno, la competencia interna, que eso es lo que, lo que mejora más que nada a las jugadoras. Sin dudas. Carlos, gracias por estos minutos, y bueno, éxitos, felicitaciones por este nuevo campeonato. Bueno, muchas gracias, Rodri, déjame mandarle un saludo a Jarita, que es el PF, que se nos va este año, así que, bueno, con él hicimos un gran laburo, así que, nada, déjame saludarlo por acá, y bueno, un cariño para todos, y agradecerle a todos los que, los que nos ayudaron en este, en este campeonato. Un abrazo grande, gracias, Carlos, saludos. Un abrazo, gracias, Rodri. Hasta luego. Bueno, Carlos Muñoz, el técnico de Mar del Plata Club, el campeón del hockey, y de Mar del Plata, por tercer año, de manera consecutiva, con los goles de Delfina Gerula, en primer término, luego, aumentó la cuenta Victoria Zuluaga, y lo definió la goleadora, Yanina García, para este 3-0, sobre Hidra. Ayer se jugó la final masculina, fue 4-0, para MDQ-06 Hockey Club, sobre Del Valle de Necochea, con dos goles de Lautaro Rodríguez, otro de Franco Petzelato, y otro de Rodolfo Muñoz, Rodi Muñoz, y bueno, coronándose también, por tercer año, de manera consecutiva, una final que dominó, a través del resultado también, el desarrollo del juego, cuando hay una ventaja tan grande, en el marcador, y la podés ir sacando de a poquito, bueno, le costó a Del Valle, que tampoco está habituado, a jugar estas instancias decisivas, ha tenido un gran año, ha crecido muchísimo, el hockey masculino, de Del Valle, y eso se vio reflejado, en jugar una final, y tratar de ser competitivo, por supuesto. Después, en el top 8, de línea A y línea B, hablando de Del Valle, las necochenses, se consagraron campeonas, hablando de la rama femenina, allí superaron 2-0, a Banco Provincia, con un golazo, de Ileana Fernández, y otro de Soledad Ayessa, mientras que el top 13, de línea B y línea C, el último campeón, que faltaba coronarse, fue para Talleres, que le ganó a Hidra B, la final, por 2-0, con los goles de Oriana Balastro, y de Cielo Mendiola, que fue, además galardonada, como la goleadora, de la categoría, a lo largo de este top 8, perdón, top 13, de línea B y línea C, porque se entregaron esos premios. También estuvo la gente, de la fundación, no me olvides, de Julio Aro, Adrián Manso, de la Unión de Clubes de Barrio, entregando un premio especial, en el día de ayer, a deportistas, que se destacaron en el año, pero por sus valores, y por su compromiso, con el equipo, más allá del resultado deportivo, y allí recibieron 4 premios, Zoe Caneto, del Podideportivo Villa Gesell, Valentina Pili, de Comercial, Marcelo Cerato, jugador de MDQ-06 Hockey Club, capitán ayer del equipo, que se despidió, ayer jugó su último partido, se retiró, digamos, de la práctica, en estos niveles, y Daniela Muñoz, de Hidra. También se retiró, Fernando Grill, del arbitraje, uno de los referentes, del arbitraje, en el hockey, de nuestra ciudad, además formador, de otros árbitros, que vienen, de a poquito, surgiendo, en el ámbito local, y justamente, la final masculina, fue su último partido, dirigiendo, en el ámbito marplatense, como para cerrar, un año de hockey, que ha sido muy intenso, muy largo, y que, bueno, este fin de semana, ha coronado a sus dos campeones, paradójicamente, los dos con tricampeonato, Mar del Plata Club, entre las damas, y MDQ-06 Hockey Club, entre los caballeros. Nos vamos a la pausa, 18.05, ya venimos. Auspició la información de hockey, en Marca Deportiva Radio, Pro Hockey Show, Pro Hockey Show, Atención personalizada, dos pisos a puro hockey, Alem, 3.948, de YouTube.